Aquí estamos desde A.A.W. Coalition en Gardena, California Grabando frente a las cámaras de mi compita Paco En el audio mi amigo Edgar Para todos ustedes un corrido improvisado y original Se llama Que alboroto de las composiciones de mi amigo Víctor Lara Hasta Tijuana nos vamos A mi amigo Eric de Runa Production también un saludote Vámonos señores pues dice mi amigo Edgar Castro Como usted sabe viejo Que alboroto trae la raza por mi porte Dicen que dizque matón Ya no más porque me ve muy bien vestido Piensan que jalo chueco Que me conecte con gente poderosa Que me dieron línea y me dio mucha cosa Pinche raza Así que están buenos pa'l chiste Con todos esta cabrón Y me forjo un buen gallito de la verde La merezco y como no Me la paso trabajando bien macizo Para darme mis lujos Con botellas por ahí me miran brindando Con amigos paseando y en buenos carros Esta vida solo es una hay que vivirla Porque nos lleve el señor ¡Vámonos viejo! Es un Raúl C. Arredondo Cada quien vive su vida y no me amargo Siempre disfruto al millón En mi estado me la paso Ruleteando de arriba pa' abajo voy Un sanjudas me protege por donde ando Y los rezos de mi madre Buen amparo Aunque no ando en mal los pasos Agradezco tener esa bendición Con todo en esta vida Si le buscan saben que pueden hallar No me gusta la violencia Soy tranquilo Me he sabido comportar Yo tolero porque soy buena persona Si me juzgan es porque algo les estorba Esta vida solo hay una Y en que vivirla Nunca pierdan el control ¡Vámonos señores! Disfrútenla Saludotes Saludote 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 Saludote